No lo sé, la verdad es que no sé cuánto le queda, creo que menos de lo que parecía, pero mucho en cuanto a que lo deseamos inmediatamente que venga, sobre todo porque cuando llegan a estas alturas de temporada, por eso es Lude muy importante ahora y ha sido muy importante también Jona, piernas frescas alimentan mucho el estilo del equipo. Por eso digo que cuando antes venga Simon para dar más rotación y más piernas nuevas, pues mucho mejor, pero nunca forzando su recuperación, con mucha tranquilidad.